Hola niños, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. ¿Alguien me podría indicar qué día es hoy? Sí, hoy es 24 de abril, pero es viernes. ¿Y adivina qué? Sí, mañana no hay clase, 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 mañana ¿Está bien? Estén listos para escuchar su nombre. Recuerda decirme presente muy fuerte. ¿Está bien? Gerardo, Carla, Owen, Victoria, Sofía, Karina, Dana, Rafael, Aileen, Natalia, Jimena, Gael, Hanna, Estefanía, Oswaldo, Fernanda, Daniela, Regina, Romina, Santiago y Samantha. Al parecer todos vinieron. ¡Qué padre! Eso me pone muy contenta. Niños, el día de hoy vamos a trabajar en tres materias. Pero antes de hacerlo, quiero agradecerles por todos los trabajos que me han enviado. Tanto a ustedes por realizarlos como a sus papás por enviarlos. Ahora sí, te recuerdo tener a la mano todo lo necesario para trabajar. Vamos a comenzar con nuestras actividades de hoy viernes. ¿Está bien? Bien, la primera es de lectura. Vamos a trabajar la página 14 de nuestro libro, la cual se ve así. ¿Ok? Observemos que tiene un poema y que tiene abajo sus actividades. Tenemos que leerlo, analizarlo para poder responder eso. Te recuerdo que cada línea o cada renglón se llama verso y que un conjunto de versos se llama estrojo. Te pido que analices muy bien la información. ¿Está bien? Ahora, vamos a continuar con nuestra siguiente actividad. Español. Página 31 a la 33. El tema de hoy es la encuesta. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una encuesta? ¿Ya han hecho alguna encuesta? ¿O ustedes han hecho alguna encuesta? Muy bien. Vamos a comenzar definiendo qué es. Una encuesta es una técnica para obtener información sobre un tema. El tema que tú eliges. Esta se hace mediante la formulación de preguntas. ¿Bien? ¿Qué se hace a un sector de la población? Por ejemplo, si vas a hablar sobre videojuegos, pues vamos a hacer la encuesta a adolescentes, niños. Pero si vamos a hacerla de política, pues vamos a hacerse a la adultos, ¿verdad? La finalidad de la encuesta es obtener resultados. Llegar a conclusiones y comunicar la información que se generó. Bien, para hacer una encuesta, niños, tenemos que seguir tres fases o tres pasos. Te comento la primera. La fase de diseño. Es donde se define el objetivo de la encuesta. El público o a la población a la que estará dirigida. Y qué tipo de encuesta vamos a hacer sobre gustos, intereses, el tema que tú eliges. ¿Bien? Nuestra segunda fase es de recolección de información. Aquí es cuando ya la encuesta que uno realizó se aplica a la población elegida. ¿Qué quiere decir? Si vamos a hacer de videojuegos, pues vamos a preguntarle a los niños, a los adolescentes. ¿Está bien? Se agrupan los datos de cada una de las preguntas. Ejemplo. Hicimos una encuesta sobre frutas, sobre gustos de frutas. Y resultó que de los 20 niños que entrevistamos, a 18 le gustan la manzana. Entonces, ¿qué sucede? En la información que nosotros vamos a agrupar, podemos decir que a 18 niños les gusta la manzana y que la manzana es la fruta que más gusta. ¿Está bien? Esto se hace en una tabla de frecuencia, como en una gráfica. Ahora, la tercera fase es de análisis y difusión de resultados. Esta es cuando toda la información que tú tienes la analizas para llegar a conclusiones. ¿Bien? Se finaliza elaborando un informe para dar a conocer los resultados. Imagínense que Fernanda, Natalia, Gael y Santiago hicieron una encuesta sobre gustos de videojuegos. Pero Samantha, Owen, Victoria, Karina hicieron sobre gustos de caricaturas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que ambos equipos se compartan la información o los resultados de su investigación que les dio a través de la encuesta. ¿Está bien? Ahora, una encuesta, niños, tiene diferentes tipos de preguntas. Una de ellas son las preguntas cerradas. Es aquella pregunta en donde ya se te dan los incisos y tú eliges uno que se adecue más a la información que tú crees que es. Bien, las siguientes son las preguntas abiertas, en las cuales se te da una pregunta y tú respondes como tú elijas. Tú vas desarrollando la respuesta. Y por último, tenemos las preguntas mixtas. Es en aquellas donde te dan algunas opciones, pero si ninguna de esas es la que tú puedas elegir, te viene una en blanco en la cual tú puedes escribir tu respuesta. Muy bien. Ahora que ya conocemos esta información, debemos de resolver los siguientes ejercicios. Primero, en la página 32. En la página, ese ejercicio te pide que busques diferentes encuestas. Que les analices, que veas su objetivo. Y después que elijas una pregunta cerrada, una pregunta abierta y una pregunta mixta. Nada más vas a poner los ejemplos. ¿Ok? Ahora, en la página 33, tienes este ejercicio. Le vas a escribir el nombre de tres temas que a ti te gustaría investigar relacionados con el medio ambiente. Y estos, que podremos crear una encuesta. ¿Está bien? Y por último, en español tenemos el ejercicio este. Aquí te pide que voten, pero por obvias razones no podemos votar. Entonces, tú vas a elegir el tema que más te haya gustado sobre el medio ambiente. Y vas a crear al menos seis preguntas que tú pondrías en una encuesta. Entonces, puedes utilizar los diferentes tipos de preguntas. ¿Está bien? Muy bien, niños. Hasta ahí vamos con la actividad de español. Si tienes dudas, recuerda que puedes preguntarme vía chat, vía mensaje o ver de nuevo el video. Ahora, te voy a explicar lo que tienes que realizar en Cinequillética. En las páginas 6 y 7. ¿Bien? Tu actividad es que en tus hojas opcionales me elabores un mapa mental. Si gustas, puedes hacerme también un cuadro sinóplico. No tengo problema con eso. Dónde me expliques qué realiza cada división de poder y por quién está a cargo. Te recuerdo que la división de poder está dividida en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora, te toca a ti explicarme quién es cada uno. Perdón, qué hace cada uno y quién los incluye a cada uno. ¿Bien? Agradezco tu atención. Este, te recuerdo que una vez que hayas terminado todos tus ejercicios, les digas a papá o a mamá que le tome fotografías y me la envíe. ¿Está bien? Cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes con otro video. Saludos, niños. Saludos, niños. Saludos, niños. ¡Gracias!